No inhibidores de prostalamina H sintetazas, aquí está, un derivado de la aminina, que es el paraaminofenol, paracetamol máximo representante, paracetamol, ¿listo? Entonces no está como A en el puro, ¿ya? Entonces para dolor solamente, dolores que no causan este tipo de inflamación, va muy bien, para dolores que el cuadro de fútbol es inflamación, no tiene acción. Bien, y además un recordar es de este cuadrito de para cuando se usa todo esto, para que lean ustedes qué, y le he puesto a costado qué son, porque están haciendo tratamiento de artritis reumatolea, ya cuando, no sé, después del tratamiento de refractario hay que usar otras cosas, otras condicionantes. ¿Ven? Miren ustedes en la gota también, en la colchicina, al lado de pulinol, los únicos únicos es el provenecid, ¿de acuerdo? Y estos que están en las cremitas, habrán escuchado el famoso emerán, ah, el emerán tiene estos, más ácido sulfúrico, por eso es que después de un golpe, una torcedura, se le aplica el emerán en la cremita al niñito, maravillosamente en una hora ya bajó todo el limón. ¿Van? Por estas, son enzimas antiinflamatorias. Bien, con todo ese recuerdo, ese repaso, una pregunta que le han hecho este, paciente con artritis reumatolea, tratado con microfonaco a dosis completa por tres semanas, muestra evidente de recuperación. Pero, además, le pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción que explica la efectividad del fármaco? De todos ellos, me han regalado, inhiben la producción de prostaglandinas. Ese es lo que hace. Porque inhiben, ¿qué cosa? Ciclooxigenasa. No va a haber acción de ciclooxigenasa, no conversión de ácido alacrionico en prostaglandinas, tromboxanos, y no hay tampoco leucotrieno. Pero, ¿cuál es la reacción adversa de todos ellos? La tos, y casi similar con los yecas, que vamos a comentar ahora. Luego le han hecho esta pregunta, mis amigos, miren aquí. De los siguientes antiinflamatorios en nuestro nervio, ¿cuáles ofrecen un mayor margen de seguridad para utilizar en una gestante? Cada vez que ustedes quieren administrar un fármaco, cualquiera que fuese, yo les recomiendo que verifiquen la categoría de riesgo del embarazo de la FDA. Ahí están. Por ejemplo, si está en la categoría A y B, se ha hecho estudios ya. Se sabe que es seguro en el embarazo. Entonces, la categoría A y B indica eso. Cuando estamos en la categoría C, se indice que hay que tener cuidado, porque ya en la rata, en el ratón, en los cinco animales cercanos al hombre, se tiene embriotoxicidad. Fetotóxicos son. Entonces, ya estamos en C. Para D, ya está evidenciándose que sí, ya va a tener. Y cuando es X, es porque no se ha hecho y se sospecha que tiene ese efecto. X ya no lo administras. Entonces, hasta D no te esperas. Hasta máximo cuando es C, la categoría C. La D no lo es. X menos, ni lo pienses. Ajá, entonces yo he hecho acá. Miren, dice D, el refeno es seguro durante el primer o segundo trimestre. Pero ya D se convierte en el tercer trimestre. Por inducir la, el cierre del conducto arterioso. Entonces, eso es malo. El fluriprofeno que está en una categoría empieza con C. Por eso que no se ve usar en los últimos tres meses. El dicrofenaco y el naprofeno siguen siendo los más seguros. ¿Cuál es la propiedad que hace que el antiinflamatorio sea más seguro de utilizarlo en la paciente que está gestando? O en la que está lactando. Mientras que la paciente no tenga un proceso inflamatorio, no van a cruzar barrera de matoencefálica, mamalia, pacientaria, estos fármacos. Cuando tenga un proceso inflamatorio, te acuerdas, el proceso inflamatorio en cualquier zona, el pH cambia. ¿A qué? A 5. Si yo tengo un pH de 5 y yo sé que todos los antiinflamatorios tienen un pK de 3.5 a 5, estos fármacos van a llegar a esa zona inflamada. Si en estos momentos yo me administro el dicrofenaco o me tomo naprofeno, se va por la orina. No va a ir a ninguna parte de mi organismo. Pero si yo tengo un proceso de abusivo, un dolor, ya está inflamado. Ahí el mesín llega, porque te vuelvo a reiterar. pH sanguíneo, pH tisular, 7.35, 7.45. Veros el pK, 3.55 de todos estos, todos los antiinflamatorios, entonces está altamente ionizado. Por diferencia de la ecuación de Henderson-Hassel-Bach. Entonces, lo único que yo quiero es que recuerden esa ecuación que pH igual a pK se absorbe y se distribuye. pH diferente a pK no se absorbe y no se distribuye. Y si con un centito nada más, aunque no sepas más la ecuación, más logaritmo de la concentración ionizada sobre no ionizada. Ya no te interesa eso. Para ti, clínicamente, tienes que saber que la ecuación de Henderson se va a reducir. pH igual a pK, fármacos se absorben, fármacos que se distribuye. pH diferente a pK, no se absorbe y no se distribuye. ¿De acuerdo? Entonces, los pH se juegan un papel importante en el proceso de distribución y absorción. Si se ioniza, la carga iónica, aniónica o catiónica no atraviesa membranas. A la cabeza es eso. Hay que recordar eso. ¿Muy bien? Eso te permite que dentro de todos los años, si tú escoges diclofenac, conaproxeno y burofeno para una paciente que tiene un dolorcito por ahí, estás seguro que no vas a tener ningún problema. Pero si ya comienzas a buscar, pues, de darle moléculas que no son conocidas, busca, en ese caso, la categoría que te dice la FDA, y no lo vas a ver. Por ejemplo, el metamisol, mire, está en categoría C a D, el tramadol, el ketorolaco, a todos los cosites, y la indometasina. No es bueno esto. ¿Muy bien? Entonces, en función de ello, cuando te dicen para embarazo, siempre se busca eso. Esa es la seguridad. Cuando hablas de seguridad, van a hablar de dos cosas. De categoría de riesgo de la FDA en el embarazo y de reacción adversa. Con eso, vas a buscar tu medicamento de lesión. Entonces, nos vamos a responder nuestra preguntita aquí. Vamos acá. De los siguientes antiinflamatorios en estos videos, ¿cuál es la vez en un mayor margen de seguridad? Porque te salen en una gestante, te dice. La pregunta 71 de este año. Te ponen un listado, y acá te ponen las formas para contestar. En función a lo que has estudiado ahora, ya lo has contestado. Bien. Entonces, lo que sí está en D, lo que sí está en D, pero sí está en C, D. Entonces, no conviene. Vuelvo a reiterar. B, A. ¿Qué se debe hacer? En riesgo. C, con cautela. ¿Cuáles son las relaciones adversas más importantes? De todos los fármacos te van a decir, producen náuseas, producen vómitos, no. Tú tienes que saber que los antiinflamatorios, la característica más altante por la cual se debe reconocer es por dos. Gastrolesividad y el efecto de la, a nivel renal. O sea, estamos hablando de una insuficiencia renal aguda. ¿Se acuerdan de lo cual hizo? Hace un año, más o menos, es que salió al escenario, hinchaditos. Hizo una insuficiencia renal por silicocí. En la clínica donde le dieron, o sea, estoy hablando de Yanmarco, por el celicocito, por la mora, pues chicos. El médico que está metalizado con la industria ya vendió su alma, ya no tiene conocimiento. A él le van a decir, esto es bueno, y él cree que eso es bueno. Ya no lee. Y suerte ha tenido que Boboliso hizo el cuadro reversible, una insuficiencia renal aguda. No llegó a esto. Salió y está cantando. No le dice a recibir su último grado, no le dice que le llegue a nada, ¿no? Ah, ya bien. Entonces no se vayan pues chicos a las grandes clínicas de mis buenos amigos de Silva, que es un amigo que estudió también medicina, que es de la clínica de la luz, de la promoción de San Martín, está Pedro Walter Sánchez, que está ahorita en Colombia, que es el dueño de una clínica de los ojos. Que yo llevo ahí, ya todo es operación, ya estoy perdiendo la visión. Y eso es lo que me decía Octavio Salud, del buen Gonzalo Izquierdo, de la clínica de esta. Te quiero un operato, que es el negocio. Que sea honesto. También te voy a decir, yo de usted al consultorio no necesito sacarte el diente, te saco todo, para hacerte un implante todavía. Ah, ese es comercio. Ese es comercio. Van a tener plata con el tiempo, pero no de la noche a la mañana. Y también no sé quién es la plata del papá, pues. Primero en la cabeza. No tengo nada, empiezo de cero. Eso es bueno. No, yo tengo todo. También es malo. Entonces eso, no se olviden. Aquí está lo primero y lo segundo. El resto es producto, producto que puede ser por tratamiento permanente, prolongado. Son dos características fundamentales que tienes que conocer. Hay que reconocerlo. Yo diría esta tarde, yo he traído cosas para reconocerlo. Cada medicamento tiene lo suyo. ¿Ya? Porque todos producen náuseas, vómitos, mareos, todos. Sabón metálico también va a producir. El paciente va a reconocer eso. Pero lo que va a hacer en fármaco de vigilancia es básicamente evitar esta gastroalicidad y la insuficiencia renal. Que son los más saltantes. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta, la pregunta que han hecho a este paciente. Si mi paciente se presenta lumbargia gruda con revisión en la espiamina izquierda. Le prescriben tres veces al día. Tres veces al día. Se están matando a un señor. Acá hay mala prescripción. Dime ahí. Pero al cuarto, yo refiero a dolor epigastribe intenso asociado ya con meleno. Inmediatamente tú preguntarás. Señor, usted está tomando parte de esto por si acaso bismutón, subsacilato de bismutón. ¿Ya estoy pensando en eso? No, allá entonces es un cuadro de esta naturaleza. Su diagnóstico mediante sus periodistas, bien hecho. Y vas a aprender, pues, de todos estos, el responsable va a ser este antiinflamatorio. Vamos a los antiinflamantes. Otro de corrales para ustedes, ¿eh? Dentro de los barritúricos, ya hemos hecho de acción ultracorta, intermedia y prolongada. De acción ultracorta, ya saben ustedes, tiro-pental. De acción intermedia, seco-barbital, pento-barbital, amo-barbital. Y de acción prolongada, fono-barbital. Entonces, están todas las familias de aquí. Dentro de las subsinimidas, el máximo representante, ustedes saben que es la etosubsinida. Y eso tiene que grabarlo para poderlo diferenciar de los demás. Lo sacan por adicción fonsubsinida, mesubsinida. Etosubsinida es el representante de esta familia. Y dentro de las hidantoínas, todos son difeminidantoínas. La diferencia está en nombre de C.I. es la fenitodina. Cuyo nombre comercial debe tener en tu cabecita, debe también. No, el resto te lo sacas por reducción. ¿Ya? Pero esto es importante. Cada uno de estos tienen su reacción adversa saltante. Anda pensando, mira, en el momento se tiene mucho cuidado con esta fenitodina. Hay que lavarse la boquita. O sea, cada vez que se termina de administrar esto, si es enjarado para el niñito, o como se fuese en el caso de los glucocorticoides, también se tiene que lavarlos la boquita del leño. Y eso tiene que ser acucioso usted. ¿Ya? Este desoxidabritúrico queda primidora, porque al final desoxidabritúrico es un claro, porque el metabolismo este se convierte en fenobarital, y ese es el que actúa. Lo de segunda generación tenemos todo lo derivado del ácido carbosílico. Hay profesores que lo que asisten como derivado del ácido graso. Eso es falso, porque este tiene simplemente tres cadentas. CH3, CH2, CH2, COOH. Y al otro lado CH3, CH2, y se convierte en COOH. Es como una U. ¿Ya? La molécula. Entonces, no es desacido graso, es un derivado del ácido carbosílico. No se administra como tal, sino bajo la forma de su sal. Va el proato de sodio. Acá hay un error. Va el proato de sodio. Va el proato. Va el proato de sodio. ¿Ya? No como ácido acólico. ¿Ese quién es? El valpaquine. Ya saben esto. Cuando entremos a trabajar con esto, vamos a recordarles que este es el universal. Para todo. Para todo. Mientras que tú no diagnostiques el tipo de epilepsia, dale. Va el paquine. Ya tú haces lo que se hace en el programa en el hospital de Cayetano. Se graba al paciente, niño o adulto, para determinar el tipo de epilepsia. Una vez que diagnosticas el tipo, ahora dale el medicamento de elección. Porque con el tiempo se va haciendo refractario, mis amigos, la carbamazepina, la fenitoína. Vas aumentando veces hasta 1.200 milagros de caramazepina. Pero luego de ahí va, ya no va a funcionar. Tienes que entrar a otro farmac, pero vas con pregabalina, pero vas con topiramato, zonizamira. O sea, ya haces en el tiempo cosas de tu arte médico. El arte, ¿no? Y el arte médico. Acá le traigo la boca a los pequeños. Lo puede trabajar como iminestilvenos o con el nombre también de carboxamiras. Con cualquiera de las dos clasificaciones está. El máximo representante es la carbamazepina y la oscarbazepina también, ¿ya? Dentro de la benzodiazepina es con mucho cuidado. Esto hemos dicho en cuadros de epilepsia mayor. Llega el paciente convulsionando al hospital, se administra intravenosa. Llega convulsionando, tengo diazepam, el estado epiléptico. No te olvides. ¿Y por qué no es el plan? Porque solamente hay en clínica. No hay en un hospital. Cuesta más. Hospital nacional es el clorazepato hipotásico. Ya lo sacaron del mercado. El clorazano tiene mucha acción. Este sí, para tratamiento ambulatorio usan hasta la actualidad el clorazepam. Por eso su nombre comercial es el ribotril. Todavía lo usan. Ya dentro de las benzodiazepinas, no todas. Un grupito. Y es preferible utilizarlo en emergencia porque no vas a mandar por la calle al paciente pues ha ido a lo que era de los años 80. El fenobarbital era en el tratamiento de elección. Pero el paciente iba por la calle a telargada, dormido y en esta posición caminaba. Enfermo. Por eso es epiléptico. Ahora no es. Solo si escuchamos a la narcia podemos convulsionar. Pues de ahí nadie más se va a enterar que tenemos problemas de epilepsia. Porque ya el tratamiento es más dirigido, más fino. Hay medicamentos de elección que le he perdido acá para recordarles. Lo de la tercera generación que ha ingresado con fuerza es lo derivado del meprogamato o llamado también carbamato. Es el felgamato. Lo derivado de la gaba, un análogo de la gaba. Tenemos la gaba pentina, la pregabalina, progabina, bigabatrina. Y esta que se pensaba que era, no, no, esta es, esta inmediata, la tergabina, es ácido nipecótico. Tiene otra estructura química. No es gaba. ¿Ya? La lama otrigina, las famosas triacinas, que yo recuerdo, que ingresó a Revalgate, ahí se hizo un estudio. ¿Ah? Medicamento que llega, pues a ustedes que están residentes le dan. Ocho mil solos mensuales. No, pues a ocho mil, hoy que bien, que me caiga por seis meses. Pero tiene que ser, pues, este, honesto, resultado. Objetivo. ¿Tiene actividad? No tiene actividad. ¿No supera al otro? No, no supera. Decirlo abiertamente. Recho acaba de perder en el mes de julio más de 250 millones de euros porque no superó la molécula simplemente del laboratorio de la competencia, que este, en este caso, era Glaxo. Lo suspendió todo el tratamiento, todo, todo el trabajo. Ya estaba en fase cuatro. Ha preferido perder antes de competir porque ya no, el otro producto ya está posicionado en el mercado. Y el que invierta para posicionar, tenía que haber superado. Productos biológicos. Estamos en la farmacología molecular por eso. Eso es cuando uno, el laboratorio es responsable, pero cuando uno es responsable, lo saca y tiene que recuperar su plato. A consta de usted. ¿Ya? Las pirulinas. Miren, ¿eh? Moléculas que se parecen al piracetán. Mira. Piracetán. Aquí se parece al piracetán, brigaracetán. ¿Y qué era el piracetán? Un nootropo. O sea, estábamos un metabolizador moronal. Por eso que a los niños hipersinéticos se le daba eso. Ah, por ello que este también, a pesar de ser tenido un efecto antepiléptico, se puede dar a niños que tienen ese problema de la hipersinencia. ¿Ya? Miren este. Derivado de sulfonamida. Prima hermana del sulfametosazol. ¿Quién es ahí? La cetazolamida. Pero cuidado con la cetazolamida, que es un inhibidor de añarasa carbónica, que está definida a presión intracular. Y cuando te vas al cúscol, cuando te vas a cualquier zona, es inhibidor de añarasa carbónica. Entonces no consume mucho oxígeno. Entonces se utiliza para mal de altura. ¿De acuerdo? Mal de altura. No te olvides. Ojo, y ya se está usando también que tiene efecto antepiléptico. Pero lo que yo quiero que sepa es que el representante quiere este. La sonizamida. Producto nuevo que viene el sábado, que se dice que va a tener un efecto dentro de poco, posiblemente, de mayor acción que los otros. Clínicamente, hasta ahora va reportándose que no viene. ¿Ya? La sonizamida. No te olvides. Sonizamida. La cetazolamida te la he puesto acá, para que te acuerdes que es un inhibidor de añarasa carbónica, que se utiliza actualmente con mayor seguridad, solamente vía tópica, para la presión intraocular. Que es la glucoma. ¿Ya? Y lo otro, mire, un derivado de la fructosa. Un derivado de la fructosa. Top piramato. Top piramato. Esos son los nuevos que han ingresado. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya no hay que ser uno solo. Miremos aquí. Le he hecho este resumen pensando en usted que quiero que ingrese. Yo quiero tener especialistas en el hospital. ¿Me aseguro, pues? Me aseguro. Necesito de todo ya porque me voy a ser viejo y yo tengo que, me tienen que ver ustedes. Yo llego al hospital, ya mis amigos también están en la misma generación, ya se van a morir. Igual. Entonces, nos vamos a quedar sin Dara. Nosotros tenemos Dara en el seguro, entro cuando quiero, salgo cuando quiero. Pero dentro de poco, ustedes son los llamados a ejercer todo. Ahora todos los enemigos están jefe, pues, en Santa Rosa, jefe acá, jefe allá, ¿no? Pero después ellos también van a bajar. Muy bien. Fíjense aquí, después estoy yo lo que bloquean netamente con más dos. Los que tienen un leve y los que dicen tener, pero que no están demostrados, pero en los artículos saben que tienen. ¿Ya? Entonces, pero con seguridad, los que tienen ahí. Entonces, miren acá. Lo que hay en los canales del sodio, el máximo representante, usted sabía que era caromacepina y fenitoína. De ahí que solamente no se usa en utiliza, también se utiliza, no se olvide. En dolor neuropático, en dolor del medio trigémino, por bloquear canales del sodio, entonces se inhibe el voltaje de dolor. No hay, no hay entonces, hay un bloqueo de eso, de la transmisión dolorosa, por eso es que se utiliza caromacepina. Primero caromacepina. Si se vuelve el refractario, fenitoína. Paciente diabético con dolor neuropático, ahí tienes la alternativa, caromacepina. Luego, fenitoína. Porque lamentablemente se va volviendo uno cada vez como dependiente, pues. O sea, hay que aumentar las bases o cambiar fármacos. Luego está la galapentina, que todavía no se ha demostrado, en un texto lo encontré, pero no dicen más. La motrigina, oscaromacepina, el fenobarbital. El fenobarbital siempre ha sido comprometido con gada, pero también se ha demostrado que bloquea canales del sodio, ahí está, por eso. Ya, el felbamato, el felbamato que salió también como facilitador del gada, bloquea canales del sodio. El último que ha entrado, el topidamato y la zonizamía, también como exitosos facilitadores del gada, bloquean canales del sodio. Todos estos trabajitos de investigación se han puesto en el último congreso en el Cusco, que ha estado ahora en noviembre. Una semana enterita con todos los farmacólogos del mundo, han traído sus trabajos. Canales de calcio de tipo T, fundamentalmente, ¿ya? A nivel central están los canales de T y los canales L, esos son dos. Los que están comprometidos en zonas de excitación para las convulsiones, los canales T. Y entonces tenemos acá el máximo representante de toda la vida, con dos, etosubsimida. Los nuevos son insamida, son insamida. Va al proato de sodio, va al proato de sodio. Están todos, por eso es que te dan universalmente, hasta que no diagnostiques la verdadera causa. ¿Ya? La lava pentina, que también se pensaba que era un análogo de lava, ya no, pues. Ahí está la lava pentina, ponemos este efecto, que bloquea canales de calcio. La lama otrigina, que también bloquea canales de sodio, y además de la lama otrigina, está inhibiendo glutamato. Entonces está bloqueando la acción de los receptores AMPA. El topiramato y la pregabalina, la pregabalina, la pregabalina, la pregabalina, está acá, lo que abre canales de calcio. No está dentro, pues, por eso es un derivado del ácido mupecótico, no es un análogo de lava. Ahí está demostrado. Por eso es que en la ficha anterior le estoy poniendo un clavito. ¿Ya? Lo que facilita la neotradicación del gaba. Bueno, ejemplos. Las benzodiazepinas, sabemos nosotros que va a las unidades alfas, alfas, hay unas unidades alfa y con una unidad gang hacia atrás, que tiene un canalcito, y ese se llama receptor de benzodiazepina. Pero ese receptor de benzodiazepina está dentro, formando parte del receptor gabaérgico de tipo A. Entonces no hay que confundirlo. Son subunidades, son unos pilares, digamos, que ahí se van a posar. Y de ahí facilitan que el gaba ingrese hacia sus zonas llamadas alostéricas alfas, para que el cloruro ingrese hacia el canal. Y haga el cuadrito de la hiperpolarización. ¿Ok? Ya de esa manera, por más que haya glutamato, por más que haya carinato, no va a haber el efecto de la convulsión. Entonces, ¿qué se hace? ¿Y el freno de orbital? El freno de orbital lo que hace es facilitar, por otra vía, el ingreso de gaba. Entonces, cada uno actúa, por ejemplo, en sus unidades beta. Entonces, tienen acción en extinga, pero en el mismo receptor del gabaérgico. Y luego se ha comprobado que también tiene una acción vigera en la finitoína. ¿Qué es lo que se hace en la finitoína? Primero, siempre se ha dicho que es bloqueador de los canales del sodio. Pero también se ha comprobado que tiene una acción facilitadora de gaba. ¿Ya? El ferramato, que salió para ese fin. La tía gabina, que salió para ese fin. El topiramato, que salió para este fin. Vigabatrina, el valproato, que está en todas. Y la somizamida. Y dentro de los que viene la liberación del glutamato. Alguien viene el glutamato, me estoy viniendo también aspartato. Que son los dos neurotransmisores excitatorios. No se olviden. En el dolor permanente, hay glutamato-aspartato. En el cuadro de epilencia, glutamato-aspartato. ¿Implicado quién? Dos receptores. El AMPA y el NMDA. ¿Ya? Entonces, para eso, debe recordar que son excitatorios. Y dos neurotransmisores inhibitorios. Los que miden convulsiones y estado de excitación, son gaba y glicina. Algunos se van a recordar acá simplemente así. Si yo inhibo gaba, voy a hacer un cuadro de liberación de neurotransmisores excitatorios. Porque gaba ya no va a actuar sobre el canal de cloro. Entonces, no hay quien mantenga permanentemente en estado estable a la membrana. La hiper, entonces hiperpolarización. Eso a nivel central. Y a nivel central, pero a nivel que va por la médula espinal, quien va a estar inhibiendo ahí, que no haya convulsiones, no haya hiperreflexia, no haya tremor, temblores, va a ser la glicina. Actuando sobre su receptor de glicina. Llamó receptor glicinérgico. Si usted recuerda, cuando se ponía la estrignina sobre el ratón, como convulsionaba y el ratón se moría. ¿Por qué? Porque bloqueábamos receptores glicinérgicos con la estrignina. Entonces ponías primero la hiperreflexia. Luego venían las convulsiones de tipo clónica. Si terminaba, mioclónica, después terminaba en tipo tónica, la muerte del ánimo. Tónico, ¿no? Hacia abajo. Clónico, así. ¿Ve? Entonces, con ese pequeño recuerdo, que se lo van a hacer porque vienen las clases posteriores con mayor detalle, vamos a recordar de acá, el fenobarbital, reacción saltante, común, frecuente, es lo primero. Sujeto, cerrado, atargado, sonolento, tiene dificultad para el habla y el aprendizaje, está en estado de irritabilidad o de deprimido, ¿ya? Esos son los primeros síntomas que vamos a encontrar de reacción adversa. Luego de acá es que el estriñimiento no lo diferencia, porque el estriñimiento también la morfina lo hace. O sea, no es uno. Por ejemplo, el vértigo de 5.000, tampoco, porque todas las familias producen un estacmo. Entonces, esta es la característica. Lo que sucede con el... Ahí está la tasa de marcha inconeñada, el sujeto anda por la calle, pues es como si fuese enfermo. ¿Ya? Cuando va a uso prolongado con el tiempo, llega a lingüespasmos, hay un pseudo-reumatismo que se llama barbitórico, y la anemia meganoblástica que no, tampoco no diferencia, porque también no produce la fenitoína. ¿Qué se ven con el ácido fólico? Entonces, esta es la característica saltante del fenobarbital. Lo demás es producto del consumo crónico. Hay que saberlo diferenciar. Entonces, apenas este lado, estas dos primeras líneas, y luego de ahí, es producto del uso crónico. En el caso de la reacción adversa de la carbamazepina, la carbamazepina tiene esto, como si fuese un antihistamínico. Mira, la celostomía, la retención urinaria, la adición morosa, tiene efectos tipo antihistamínicos. Ahí está. Está comprobado. Actúa como si fuese también un antidepresivo, la mitreptimina, porque está emparentado químicamente con ella. Ahí está. ¿Ven? Pero siempre la carbamazepina se va a diferenciar por esto, ¿no? Pero el déficit de absorción, el otro de pleta en el sistema nervioso, este, produce un déficit de absorción, no permite que haya absorción de ácido fólico, generándole la fetotoxicidad, por eso es que genera la espina bífera. Categoría de riesgo de déficit de embarazo. D. No lo puede administrar, pues. No hay que administrarlo. Ahí está bien clarito. La otra, la otra característica saltante que deben tener ustedes, que es la intoxicación híbrica, pues. Semeja a un edema. Hay que diferenciarlo del edema maleolar que producen otros fármacos. Solo el edema maleolar. ¿En el caso de quién? De los calcio antagonistas. El edema felipino. ¿Ah? Tiene esa característica, de ser un edema maleolar. Peritibial, dice estos libros. ¿Ya? Esa es su característica de cada fármaco. Porque tú estás viendo que... Pues mira, no, ya no lo hablas, todo lo produce. Pero tienes que saber qué es esto. La primera condición es esto. Esto. Porque se asemeja a quién? A un antihistamínico. Se asemeja a quién? A una... Anifetina con ese antidepresivo. Luego, estos. Por esta característica lo rebasa a reconocer. Y por la intoxicación hídrica que potencia la moneda antidiolética. Y eso es un síndrome desconocido. Y producto de ello te produce la hiponatremia. Con el tratamiento largo, de acuerdo ya a la característica del paciente, mira, todo lo que puede llevar. Todo lo que puede llevar. Hasta un síndrome estreñoso. Si el paciente es sensible. Son reacciones idiosincráticas por OCS. Que no son comunes. Poco frecuentes. Pero que son letales o muy agresivas. ¿De acuerdo? Entonces, con esta característica de la cebostomía, la alergia, la tensión urinaria, prisión borreosa y el instano, vamos a identificar la caramacepina. Pero fundamentalmente por esto de acá. Por absorción. No por depletar. No por depletar ácido fólico. Sino por evitar que se absorba el ácido fólico. No hay ácido fólico. No hay conductos, no hay conductos madurados para el cierre. No es una espina bífida. Eso ya saben ustedes. Acá, la intersección bíblica es otra característica. Luego, con esto se va. Tercero, en el cuarto punto vas a decir que hay cataratas. Cataratas que puede haber, neumonitis, naricinesias. Y esto que se quejan fundamentalmente los varones. Impotencia. Que no es severo, pues. No tener esencia no mata, no te va a matar. La feritoína. ¿Por qué se caracterizan? Otra reacción adversa de la feritoína. Nosotros hemos cambiado la currícula de las universidades. Donde la incidencia es interacción medicamentosa y reacción adversa. Eso tiene que saber. En San Martín no, porque no soy dueño del curso. Ahí es, los amos y señores son otras personas. Nosotros no intervenimos en nada. Y me adapto. No me ha dado problema tampoco. Porque yo he hecho mi curso para UPC y para Vedanta en función a estos exámenes. Como vengo preparando en esto, entonces ya los voy preparando. Y mis preguntas son similares a estos. Y les digo, esto tienen que saber, chicos, porque eso lo van a aprender ustedes para su examen. ¿Quién es especialista? Tienen que saber. Yo no voy a aprender cosas que no le van a ser útil. No crean que no jalan. Jalan porque a pesar que les digo, esto produce el sutismo, produce. Y en el examen, ahora en el examen ya no se acuerdan porque están estas moléculas, ¿no? No se acuerdan. Independientemente de la concentración plasmática, quiere decir que a bajas dosis, a como a altas dosis, vas a producir en el tiempo. ¿Qué cosa? La hiperplasia gingival, que se caracteriza más por un efecto desfigurante que por un efecto doloroso. Entonces, esto es lo que va a caracterizar a la feritoína, mis amigos. Secundariamente, el hombre lobo, la mujer lobo, ahí está, el sutismo, hipertrigosis. Y eso ya no hay, pero esto sí. Pero esto, pero estas tres cositas, lo vamos a ver. La neuropatía periférica, no, porque la neuropatía, característica de la isoniazida, a esa va a ser porque esa es severa. Es igual a la neuritis óptica, ese con la etambutoria, vamos a ver. Esa es una característica propia, ¿ya? Del fármaco. Vieron, miren, otra vez. ¿Lo vas a identificar por vértigo, nada, se va a meter, se va a meter, se va a meter, se va a meter, no puede, porque la característica más altante es con carromacepina, pero también lo tiene, ¿quién? El fenobarbital. Entonces, no te pueden preguntar, no podemos preguntar eso, porque esto es común. Trastorno de habla, tatarsia, el fenobarbital. Entonces, también te produce feritoína. No es característico. La anemia megaloblástica, por ejemplo, un déficit ácido fólico, característico de carromacepina, que invita, porque ellos evitan la absorción del ácido fólico. Interacción, entonces. Y lleva a la leucocitosis, leucopenias y todo esto. Bien, entonces hay que diferenciar las características fundamentales de cada medicamento para poderlo reconocer. Si ya reconocemos esto, ahora sí, yo puedo decir, de acuerdo a la pregunta que han hecho, ¿cuál de los siguientes efectos secundarios ocena frecuentemente con el uso prolongado de la feritoína? Ahí está, 2008, en el examen B. Bien, clarito. O sea, características de cada fármaco, su relación adversa y sus interacciones. Eso es lo que se tiene que conocer. Primero, entramos a neuroeléctricos. Los neuroeléctricos, ni de nuevo, rapidito porque yo no entiendo, lamentablemente es así. Está clasificado de dos tipos, ¿no es cierto? Los típicos y los atípicos. Los atípicos que no están emparentados con fenoteacinas. Y los atípicos que tienen otras estructuras químicas. Te recomiendo así, vas grabando poco a poco. ¿Cómo vas aprendiendo la farmacología? La farmacología, pues, se aprende de a pocos. Primero, la familia de las fenoteacinas. Esto tengo que saber. Y le aprendo el primer representante. Fenoteacinas alifáticas. ¿Quién es la clorplomacina? Primero, primero ya me aprendí. Luego, las piperíricas. Acá está, la tígoridocina. Máximo representante. Porque todos estos producen diversas reacciones adversas de una reacción motor-extrapirabilidad. Ese es característico. Tipo Parkinson de toda la familia. Quiero ser exquisito la tígoridocina. ¿Por qué se toman los chicos ahora en el verano? ¿Por qué pasan por las farmacias y compran su famoso meleril? Si él es locto. No, loco. No es exquisitrénico. Pero los chicos se toman meleril porque su reacción severa, saltante, de este grupo de pipericinas, como la tígoridocina, que no me conocía el meleril, es ser fotosensible. Pero este es él. Él es fotosensible. A pequeñas reacciones de esta luz ya me estoy captando y me estoy manchando. ¿Ya? Entonces, genera el famoso síndrome del camarón. No hay que confundir con el síndrome del hombre rojo. ¿El síndrome del hombre rojo lo han visto en un hospital o no? Con la vancomicina. Con la vancomicina que libera histamina. Acá es porque es fotosensible. ¿Ya? Fotosensible. Y la otra que inhibe la espermatogénesis. Si inhibe espermatogénesis, por eso es que los chicos fin de semana se van los viernes, se van a la playa. Sexo seguro para todo el fin de semana. Y el lunes viene a dormir paradito. Así vas a dormir la comida. Así. Porque no te puedes ejecutar. Si con esta luz es fotosensible, más en el sol que has estado y más en la playa, no te pasas. Rojo ni las calaminas que se utiliza para el caladrín funcionan. Así que tiene sus ventajas. Pero eso es solamente del medir, de la tirolacina. Todo el grupo me produce el cero síndrome por el Parkinson. El efecto motor extra piramidal. Esa es característica de los neuroeléctricos. La disinesia, la cinesia, los temblores involuntarios. O sea, eso es importante diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, hay una pregunta del examen. ¿Quiénes son atípicos? ¿Y sabe quién? Preguntaron de la olanzapina. Entonces, tienes que aprendértelo. Tienes que aprenderte la clasificación. ¿Ya? O sea, yo les traigo cosas así. Por eso veo que deben estar en contacto conmigo porque vamos a ir capacitándonos todo el mes. Hasta el 22. ¿No es cierto? Si ustedes están, ¿ah? No sé si están ustedes, pero estamos comprometidos acá hasta el 22. Bien, entonces, las reacciones a veras están acá, miren. ¿Esto a aprenderlo? ¿Por qué motivo? Porque la dopamina está implicada. Si yo tengo exceso de dopamina, estoy hablando pues. Estoy eufórico por la dopamina. Sigue subiendo la dopamina. Obsesivo compulsivo. Ajá, el amor obsesivo compulsivo. Si me dejas, me mato, ¿no? ¿El otro qué más? El egizofrénico. Loco. Ya está por la dopamina. Y ahora entra el profesor al contrario. Entra así, calladito, así. No puede ni hablar. ¿Qué cosa le falta al sujeto? Él se está en depresión. Le falta serotonina. Neurotomina. Y el otro profesor que te grita. El neurótico. ¿Se acuerdan ustedes del profesor Fabricio Gamarra? Algunos se acuerdan del Fabricio Gamarra. Profesor loco. Neurótico. ¿Qué le falta? Ya va. ¿No? Ansioso. Pues cualquier pregunta inmediata. Reaccionan violento. No les puedes preguntar. Por eso yo siempre digo a mis alumnos. Tu profesor es tu primer paciente. Identifícalo. Identifícalo. No le hagas caso. Es loco. ¿No? Ya. Y la otra reacción también por acción de bloqueo dopaminergico. Mis amigos, está el efecto endocrin. Ginecomastia. Mira. Mira, mi galacto rea. Es el característico de esta familia. Eso con eso te vas a lucir. Y acá está el fundamento por la cual, pues, ¿no? La dopamina, pues, es... Inhibe la secreción de prolactina. Oye, yo he bloqueado. He bloqueado con los... Este, neuroeléctricos, fenoteacínicos, de ensamiego, con cualquiera de ellos. ¿Y qué ha hecho? Liberaron en el plasma cantidad de prolactina. Entonces va a tener, pues, el loquito, las mamás grandes. Va a haber secreciones, hombre y mujer. Y ahí está. Adicional, tiene un efecto antihistamínico, efecto muscarínico. Por eso tienen este problema. Miren, todo el efecto de un antihistamínico. Grábate esto. Y lo mismo para un antihistamínico. Todos de primera generación causan esto. Y está. Los receptores alfa-adrenérgicos. Ahí están. Ha cambiado el concepto, ¿ah? Receptores alfa-adrenérgicos. Ahora simplemente se habla adrenosectores. Lo mismo. Entonces, al bloquear los receptores alfa-1. Y si está periférico el alfa-2. Haces una hipotensión ortoestática. Ahí está. Incrementan el peso global. Es otra característica de este grupito. ¿Ya? Y los antihistamínicos atípicos. Los atípicos que estaban. Ahí está la holanzapina. La risperidona. Ellos incrementan el nivel de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Después lo que de receptores H1, mucarínico M2, 5, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. La de serotonina. Léelo con calma. Lé ahora. Neta. Ahora que te lo expliqué, vas a tu casa y te lo vuelves a leer. Tienes una ventaja. Que todo lo que yo te he puesto acá es con seguridad. Es todo. Ningún error. Porque eso me cuido. ¿Ya? Me cuido mucho. Para que usted tenga seguridad en lo que está leyendo, es cierto.